La población española se reduce por quinto año consecutivo, esta vez en casi 18.000 personas, alcanzando los 46 millones y medio de habitantes. Son datos del Instituto Nacional de Estadística al 1 de enero de 2017. El descenso de población vuelve a tener su origen en la salida de extranjeros. Solo el año pasado, más de 68.700 extranjeros abandonaron España. La mayor caída se produjo en 2013, con la salida de más de medio millón a raíz de la crisis. Del total de inscritos en nuestro país, 41,9 millones tienen nacionalidad española y 4,5 millones son extranjeros. Por géneros, hay un 49% de hombres y un 51% de mujeres, con una edad media de 42,9 años. El INE destaca que solo el 35,3% de los españoles tienen entre 16 y 44 años, mientras que en el caso de los extranjeros, el porcentaje se eleva al 56%. Del total de extranjeros comunitarios, los rumanos son los más numerosos, seguidos de británicos e italianos. Entre los no comunitarios, destacan marroquíes, chinos y colombianos. Desde 1998, primer año con datos del padrón, la población aumentó ininterrumpidamente hasta 2012, cuando se invirtió la tendencia que cinco años después no se ha conseguido revertir. En el último año, la población ha disminuido en 10 comunidades autónomas.